Buenas tardes, aquí checáis mi segundo nuevo gameplay Y es un gameplay de un juego antiguo, un juego llamado Golden Axe Un juego de prácticamente recreativas Yo lo jugué en Mega Drive, pero creo que era una versión un poco diferente Porque en la Mega Drive solo podías escoger un personaje y aquí puedes seleccionar a 3 Tienes 3 personajes seleccionables y bueno, es básicamente lo que voy yo a a escoger, tenemos a uno al tipo este de azul que es el protagonista, luego tenemos a una especie de Valkyria y a un enano, aquí se llama Axe Battler de Barbarian Oh, nombre Epicness Venga, vamos al lío Y luego tenemos aquí al... es que el enano me rompe, me hace mucha gracia, pero voy a jugar con el de azul con el que siempre suelo manejar, a ver que se cuece. Venga, vamos al vamos al lío, vamos a ponerle aquí créditos al máximo, y vamos al lío Venga, a placajes Venga, lo lanzamos Venga, uff, hostia me acaba de pegar este tío que no se come nada. Tío, soy muy noob, soy muy noob ¿Por qué soy tan noob? Venga, muerto, uff, bien más, eh Ojo, cuidado, eh Oh, oh, vamos a tener cuidado Vamos a meter los placajes Los placajes pertinentes para que no me rodeen Venga, placaje, joder, este no muere ¡Eh! Tío, que falso, que falso acaba de ser eso, no me fastidies Y es que aún encima se moría Estaba un golpe el jodido Bueno, pues nada, pues vale Se nota que llevo muchísimo tiempo sin jugar Llevo muchísimos años Ya no me acuerdo de muchas cosas Pero bueno Vale, más maná para mí Eh, tú, que haces abusando ahí Joder, joder, que cojones, tío Está tocando muchas naices todo esto, eh Tú, fuera A ver, la tipa esta que viene ahí corriendo, toda crecida Fuera de ahí Ya viene este también Muerto también Venga, saltamos Ya veis que podemos coger también montones Y vemos que arriba tenéis Eh, bueno, tenemos, en este caso Una barra de maná Una barra de maná que nos va a permitir, pues Lanzar skills, lanzar habilidades Eh, invocaciones Que pueden ser elementales o... Sí, bueno, creo que son elementales Creo que la chica controlaba el fuego, este la tierra Y... El... Y el enano la electricidad No estoy seguro, eh De todas formas Venga, vamos a tirar un ataque grande Que se mueran todos Y... Bueno Los bosses no, obviamente Venga, vamos a... Eh Tío ¿Por qué no estoy pegando? Venga, uno fuera No, tío No, no, no Te odio Te odio A muerte Muérete Dios, que fuerte es este tío Ha levantado al gordo ese Como si nada Bueno Eh Hostia Pensé que... Pensé que me iba a hacer algo... Algo nazi Hostia, tío, me está toleando Bueno, me ha dado dos pocioncillas No está mal Y ahora Pasamos al siguiente mundo Bueno, no voy a ponerme a leer lo que pone ahí Siendo honestos A quién le importa la historia Eh, ¿qué pasa? Soy un hombre muy fuerte Pero no tenéis que asustaros de mí Es que fuerte es un rato, eh Fijaos todo lo cachas que está el jodido A ver Venga, vamos a darle caña a este Venga, ahí con la empuñadura Me hace mucha gracia cuando empiezo a golpear con la empuñadura Aquí puedo hacer una cosa muy nazi Que es mandarlos al... Mandarlos al acantilado Pero... Es complicado Y... Puede que si me... Si me equivoco Puedo irme al vacío yo mismo Y eso... Como que no me haría mucha gracia Eh... Hostia Mierda Me ha leído la mente Porque yo iba a usar exactamente el mismo ataque Oye, eh, eh Me acabo de frenar ahí, eh Muy pro Vamos a alejarnos un poquito Y... ¡Cómo no! Otra vez La pared invisible Pero... Ya no... La parte que no sé Si yo fija... Fijaos ese hueco ahí de la izquierda Pues justo ahí es donde estaba mi rival y no lo podía tocar Y he perdido vida, obviamente Venga ¡Oh, un dragón! Y este... ¡Oh, Dios! Este es de los que escupé fueguísimo ahí ¡A saco! ¡A saco! ¡A saco! ¡Mierda! Ah... Me ha desarmado No, no, dragoncito ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Vamos a quemar a esta! ¡Vamos a quemar a esta! Y a todos los que vengan ¡Venga! ¡Dame... ¡Dame brebajes! ¡Enanito! ¡Enanito! ¡Dame brebajes! ¡Así me gusta! Vale, ahora estoy un poquito más OP ¡Eh! ¿Qué haces? ¿Qué haces a la señora? ¡Venga! ¡Arde esa! ¡La señora no arde! ¡No arde la señora! ¡Qué grande! ¡Fuera! ¡Ladoncito! 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 ¡Oh no! ¡Shit! ¡Eh! ¡Fuera! ¡Tú al suelo! ¡Tú muérete! ¡Y el esqueleto que va a morir! ¡En breve! ¡Si me lo permite! ¡Muerto! ¡Ahí está! ¡Bien dragoncito! ¡Muy bien dragoncito! ¡Eh! ¿De qué va? ¡Me ha robado! ¡Devuélveme eso! La vida me da igual Siendo honestos La vida como que me la suda ¡No! ¡Mierda! Bueno He cogido más brebajes de los que debía Pero bueno No pasa nada Al menos he recuperado una barrita de salud Lo cual es worth it Y ahora a ver ¡Uh! Esto no pinta bien Hay que tener cuidado Fijaos Este lanza Lanza las bolas de fuego a distancia Lo que pasa es que Ostia Pego unas piñas importantes ¿Eh? Los mato un golpe si los golpeo Bueno Salvo al otro Que no ¡Uf! Cuidado Cuidado con la tipa esta Tengo dragones para elegir aquí eh Tengo dragoncitos para escoger Pero es que este ataca a distancia Creo que me conviene más Vale Vaya por dios Venga enanito Tú no me interesas Tú no me interesas Tengo skills aquí a saco Muérete Mira como huye Huye Venga vamos a coger los brebajes estos Total No importa Eh tío Mira los ojos de la tortuga ahí abajo Que grande Saltamos Y llegamos Es verdad que los saltos aquí eran Eran poco worth it Venga Va a salir alguien de ahí ¿Verdad? No sale nadie Hola Ah Ostia Tío Venga Voy a Voy a ponerme aquí Porque con este dragón puedo atacar muy a distancia Ah tío Vamos a campear Campeamos con Campeando desde la época de De las maquillas recreativas Que grande me encanta Venga Venga Dame todo lo que tengas Enano Dame todo lo que tengas Uf Cuidado Venga Muerte Muerte a todos Eh enano Venga Ahí está No mierda Shit No ni se os ocurra Ni se os ocurra acercaros a mi dragón Malditos seáis Uf Estoy bien con malas intenciones Y eso no me gusta nada Pero no pasa nada Tengo un dragón muy OP Ah dios Me lo he cargado Está muy OP el dragón tío Eh me ha robado Otra vez Tío Pero de que van estos Venga vamos a atizarla a este Bueno se ha ido Venga Dame de tus brebajes Así me gusta Me lo voy a Me lo voy a